Estamos en Ahora Noticias y es momento de compartir una nota en vivo en nuestros estudios. Nos está acompañando el presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista Frente para la Victoria, Marco C. Peralta, en este año 2020, en esta nueva etapa también del Consejo Deliberante, con un enero particular, con mucha actividad. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un buen día a toda la comunidad. Bueno, es un enero muy particular para el Consejo Deliberante porque comenzaron el año realmente con muchísima actividad. ¿Qué difiere de los años anteriores, no? Sí, sí, la verdad que sí. Este año arrancó, bueno, tuvimos la apertura a mediados de diciembre y luego a partir de ahí empezó con mucha actividad y en enero con, bueno, sesión extraordinaria en la cual se trató la ordenanza impositiva del ejercicio 2020 y bueno, y mañana que vamos a tratar el ingreso del presupuesto municipal y con varios expedientes a tratar, la verdad que sí, con mucha actividad y también recorriendo y dialogando con los vecinos, ya sea la situación de los distintos barrios de Chacabuco como también las dependencias municipales en cuanto al funcionamiento. Ya vamos a hablar de algunos temas puntuales, ¿no? Pero ustedes ya con experiencia en lo que es la tarea legislativa y ahora con la responsabilidad de ser presidente del bloque. Sí, sí, así es. He tenido otras experiencias en el Consejo Liberante. Este año me toca la posibilidad de presidir nuestro bloque. La verdad que es una responsabilidad y un enorme orgullo que me ha tocado y esperemos con trabajo estar a la altura de las circunstancias. Por sobre todas las cosas, lo que vamos a buscar, la manera de trabajo es seguir muchas cuestiones como veníamos y también la sociedad va demandando otras cuestiones que queremos escucharlas y a partir de ahí también tener una forma de trabajo en cuanto, como bien te decía, venimos de un barrio, de los mismos lugares que recorrimos la campaña, seguir recorriéndolo hoy día a día, escuchando a los vecinos, cuáles son las problemáticas de cada vecino, de cada barrio en el cual visitamos y así como también teniendo reuniones en las distintas dependencias públicas o con las distintas dependencias públicas en cuanto a la problemática que nos manifiestan las vecinas. Uno de los temas que comenzó justamente con este nuevo año tuvo que ver con la situación impositiva, el incremento de tasas que solicitó el Ejecutivo Municipal. ¿Cómo se dio el debate y la posterior aprobación en lo que fue la Asamblea de Mayores Contribuyentes? Sí, nosotros entendíamos que no podíamos acompañar una ordenanza en la cual se estaban tomando medidas a nivel nacional y provincial tendiente a que el vecino pueda tener mayores ingresos en el cual generar el consumo y de esta manera activar la economía. Y por otro lado, a nivel local, estábamos realizando un incremento de casi 50% de las tasas municipales, que es una medida contraria a la que se venía tomando. Bueno, por lo tanto y por varias razones, entendíamos que no podíamos acompañar ese incremento del 50% de las tasas municipales, entre otras cuestiones, porque vemos y nos manifiestan los vecinos cotidianamente, los que se acercan a nuestros blogs o por las redes sociales, de que determinados servicios han caído profundamente. Entonces creemos que no era justo incrementar el 50% cuando tampoco se incrementó el porcentaje de cobrabilidad, que seguía siendo alrededor del 40 o 46%, o sea, este aumento del 50% lo van a terminar pagando siempre los mismos. Por eso entendíamos que era necesario mantener las tasas como se estaban y no realizar un incremento como se realizó en la ordenanza impositiva para el ejercicio 2020. ¿Y cómo se compatibiliza esto con lo que está ocurriendo también en el debate en la provincia, hoy por hoy? También, porque en provincia se prevé un sistema impositivo progresivo, o sea, por porcentajes que va entre el 15 al 40% de personas o de contribuyentes, que son casi el 96% de los contribuyentes, que van a contribuir menos porcentajes. Y después es progresivo, de acuerdo al ingreso que pueda tener el vecino y lo que va a contribuir. En cambio el Chacabuco es un sistema impositivo que puede llamarse regresivo, o sea, van a pagar todos los más, tenga o no tenga la posibilidad, se van a pagar de la misma manera. Digamos, sería un tema para plantear el futuro, ¿no? Es un tema para plantearlo, en este caso no hubo tiempo para estudiarlo, pero bueno, se tomó el compromiso con todos los que hemos trabajado en las comisiones de la ordenanza impositiva de esto, trabajarlo durante el año, de que tiene que haber una diferenciación, un montón de cuestiones. Por ejemplo, el alumbrado público es un tema que hay que verlo, porque ahora el municipio amplió un área más, y hay vecinos que están muy alejados, que van a contribuir de la misma manera que el que vive dentro de las cuatro unidas. Entonces, hay cuestiones a ver, bueno, en el transcurso del año lo vamos a ir planteando, lo vamos a ir trabajando para que de acuerdo a los ingresos se contribuya con el municipio, con el provincio, con la nación. ¿Cómo está la relación con el Ejecutivo Municipal? Por estas horas sabemos que en el inicio del año han mantenido una reunión con el Intendente. Sí, por cuestiones que se han suscitado, hemos solicitado reuniones, particularmente el tema cuando se puso en duda que no se podía pagar aguinaldo y sueldo a los empleados municipales, y bueno, tuvimos una reunión con funcionarios, luego con el mismo Intendente, en el cual manifestaron esta preocupación por el pago de un derecho que tienen los empleados municipales, el cobro de su sueldo, y muy particularmente, siempre de hace 16 años, el último día hábil de cada mes, los empleados municipales perciben su sueldo. Este año fue por primera vez, luego de 16 años, que no sucedió eso, y con el agravante de pasar las fiestas, el 30 no se realizó el depósito, y los empleados municipales no tuvieron un derecho que le corresponde que dé su sueldo, y más con la situación que hoy está atravesando el municipio, de muchos servicios que han caído profundamente luego de las elecciones, y el que se puso al frente de la gestión fue el empleado municipal, y como contrapartida no percibe su sueldo el último día hábil de cada mes, como es costumbre, y como realmente se lo merecen también. ¿Y qué surgió cuando hicieron ese planteo en esa reunión y el resto de temas? Y bueno, después hay unos funcionarios, que va a ser secretario de Hacienda, Nerón Char, y manifestó un tema que por reglamentación la percepción del sueldo puede estar hasta 10 días hábiles, o hasta 5 o 10 días hábiles, eso lo van a manifestar, lo van a ayudar de esa manera, lo van a empezar a trabajar de esa manera. Creemos que más allá del planteo, el planteo que hacemos nosotros, la reunión se trató en muchísimos temas y fue creo que enriquecedora para todos, porque todos pudimos plantear lo que nos manifestaban los vecinos, lo que nos manifestaban los empleados municipales, pero por sobre todas las cosas, cuál es nuestra mirada a la política, cuál es la mirada a un montón de temas que hoy se ven de una manera, pero hace dos años que venimos con una profunda crisis, no se veía o se guardaba silencio. En este caso, por ejemplo, el cobro de los empleados municipales. Creemos que hay una costumbre y hay un derecho de los empleados municipales y nuestra postura es defenderlo, porque siempre el empleado municipal pone la cara y pone lo mejor de sí para el funcionamiento de todos los servicios de la comunidad. Con respecto a ese encuentro y la postura del intendente municipal Víctor Ayola, él públicamente ha reconocido que en los cuatro años anteriores, tal vez no tuvo esa relación que plantea ahora tener con la oposición. La idea también de ustedes es que esto continúe de este modo a lo largo de estos cuatro años. Sí, sí. Todo tiene un inicio. Cuando se inició la gestión de la doctora Ayola, se comenzó una gestión, todos recordamos, de manera muy agresiva hacia la oposición. Entonces, claramente se cortaron todos los canales de diálogo. Nosotros entendemos que la situación hoy, de hace dos años y largo, la situación económica y social es de una profunda crisis y necesita que todos pongamos nuestro granito de arena para que el vecino salga de esta difícil situación y así lo vamos a plantear. Siempre que sea un diálogo sincero y nos escuchemos entre todos, vamos a estar escuchando y tratando de aportar nuestras ideas, nuestros proyectos que teníamos y tenemos para lo mejor para nuestra sociedad. Todo lo que queremos es un Chacabuco mejor. Y todo lo que podamos aportar, lo vamos a aportar, siempre que sea con un diálogo sincero en ese aspecto. Doctor, hablábamos de un enero muy activo, mañana sesión extraordinaria y el tema que estarán abordando es ingreso del presupuesto. Es así. Mañana hoy nos acercaron al presupuesto, mañana va a ingresar por sesión, como corresponde, y vamos a tener 30 días de tratamiento, en el cual ya empezamos a mirar y viendo partida por partida y proponiendo nuestras ideas de cómo tiene que ir orientado el ejercicio 2020 a nuestro modo de entender. Y ahí es donde hablábamos del diálogo y los consensos, es decir, bueno, que se escuche. Nosotros creemos que esta situación económica y social tiene que ir reflejada a un aporte, un apoyo a las instituciones intermedias que cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad, ya sea clubes, hogares y demás. Bueno, vamos a tener que tener un refuerzo de lo que venían percibiendo porque creemos importante, por ejemplo, el rol de los clubes es fundamental en lo social, la contribución que hacen en la comunidad. Bueno, entre ellos muchísimos temas que vamos a plantear en las distintas reuniones que llevemos en la reunión del presupuesto y haciendo donde se trata el presupuesto. Seguramente, bueno, en próximos días estaremos dialogando cuando ya puedan interiorizarse y tener detalles premenorizados justamente de lo que dice el presupuesto y, bueno, cuál será la visión. Porque lo de mañana es una formalidad, ¿no? Por decirlo, mañana no hay debate, sí, prácticamente. Bueno, es una formalidad de ingreso a comisión, ya igual lo estamos viendo y fue una de las reuniones charladas con los funcionarios de tener reuniones para sacarnos todos los dudas en relación al presupuesto. También hay otros temas, temas de vecinos que han cumplido un rol fundamental en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo social. También hay un pedido de informe de la concejal Sofía Silva en relación al funcionamiento del hospital municipal que se va a debatir mañana. Una cuestión que preocupa mucho a la comunidad y nosotros lo queremos tratar con mucha seriedad, nada de hacerle alarmista ni nada, sino tratar el tema con la seriedad que se merece y escucharnos todos los funcionarios y todo de la preocupación que tiene la comunidad al respecto. Y después de cuestiones barriales que van determinados sectores que nos manifiestan los vecinos que hemos pedido un informe en tema de la recolección de los residuos sólidos y vanos en los domiciliarios en el barrio San Martín, obra sanitaria, el sector de la planta depuradora de toda esa zona. Bueno, distintos proyectos que surgen de escuchar al vecino que se va acercando al bloque o que se conecta con nosotros de distintas maneras. Bueno, y eso es lo que queremos hacer como oposición, como lo dijimos el primer día de la apertura, el día que juramos, escuchar al vecino, recorrer cada lugar de Chacabuco, así como lo recorrimos en campaña, recorrerlo ahora en funciones, recorrer la distinta dependencia pública y de ahí que surjan los mejores proyectos para mejorar el Chacabuco que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.